Y se viene Argentina, ataca a Ricci, por adentro viene el pocho, tira a Ricci, ¡Gooooool! 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 ¡Argentino, argentino, argentino! Ricci Álvarez en cara, pisó la puerta del área, se paró en la media luna, sacó un zurdazo perfecto, la clavó abajo, contra el palo izquierdo del arco de Vélez. A los 11 minutos de la primera etapa, cuando el partido era discreto, llegó Ricci Álvarez, apuntó, metió un disparo precioso, Argentina 1, Eslovenia 0. Primera vez que Ricci Álvarez agarra la pelota, primera vez que puede trasladar el balón, primera vez que tiró diagonal de afuera hacia adentro, primera vez que la defensa visitante queda mal parada, certero para definir, remate seco, rasante, pierna izquierda contra el palo, inatajable, bien por Ricci Álvarez, gana Argentina en su primer ataque en serio. Está llegando Rodman, César por el medio, le dio el ataque de habilidad a Rodman, viene Rodman, pierde con Di María, corre por la cornisa Di María, atacan 3, defienden 3 Di María, el Kun y Messi por derecha, viene Di María, la pone para el Kun abuelo, el Kun enganchó, abrió la cancha, lateraliza con Di María, Di María tocando la de zurda para Messi, lo cruzaron de atrás, viene Messi, encaró Messi, en 3 cuartos de ataque son duros, mirá cómo le dan a Messi, el que lo marca es Kürtich, la tiene Messi, qué bien la hizo Messi, viene la magia de Messi, Messi contra la marcación de Kürtich, trastabilló, recuperó el Kun abuelo, lo tiene Di María, Di María contra la puerta de la medialuna, se preparó, la meteo para el Kun, es gol del Kun, es gol del Kun, viene el lío, viene el lío, y está tirado gol, 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 ¡Bolazo! ¡Argentino, argentino, argentino! Lo hizo Messi, qué definición, pero hay que decir que la concepción de la jugada fue sensacional Di María el Kun Agüero, y el que terminó acariciando la pelota para tirarle un pase a la red, fue Lionel Messi a la media hora del segundo tiempo. ¡Este es el equipo de Pachorra! ¡Este es el equipo de Messi! ¡Argentina 2! ¡Eslovenia 0! ¡Lo hizo Messi! Y por fin la metió Lionel, y por fin el gol de Messi, por fin el gol que todos queríamos ver. Lionel, Messi, pero bien lo dijiste, aparecieron los tres del cuarteto ideal, falta todavía Pipita que no está en cancha, bien Di María en la asistencia, el Kun tranquilamente podría haber definido, pero la tocó para que lo haga Messi, que necesita convertir goles con la Celeste y Blanca, aparecieron los que marcan la diferencia, el público está feliz, por eso gana Argentina. Hubo cambio en Argentina, ingresó el chico Emanuel Mamana con la 24, se retiró Javier Mascherano, lo dicho por Cacho Mercado, algo pasaba con algún golpecito, algún dolor, ya está fuera de la cancha una de las grandes figuras de la tarde.